Te pareces tanto a mí Que no puedes, que no puedes engañar Nada gracias por verte, mejor dime la verdad Sé que me basta abandonar y sé muy bien ¿Por qué lo haces? Es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo no quiero más problemas con tu amor ¿Qué te vas a ir con él? Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz, pero te voy a convertir Y si vuelves otra vez, no me opongo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo no quiero más problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos me entienden Que los dos se ríen de mí Creo que no me das cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad Te di la oportunidad De que me capaz Vitarás Es que no me doy cuenta Es que no me doy cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe por qué No sabe por qué Después de la fiesta hay que estar feliz Y no sabe por qué amigo No sabe por qué va a sufrir Se abre a mí Si no hay engaño Yo estoy muy bien Que ya lo voy a tener Y así que yo te amo Que para amarte nada más Y por eso es lo que pasa Lo que yo tengo es más Lo quewdés A la vida Lo quevés Que me quena Lo que você wings Habla Y la razón Qué la энrue're ¡Suscríbete al canal!